Luego que un incendio de grandes proporciones consumiera al menos 22 negocios formales e informales, en el centro de San Salvador, el alcalde capitalino Ernesto Mason acudió al lugar para conocer las necesidades de los afectados y ofrecer ayuda por parte de la comuna. Nosotros vamos a colaborar con el Cuerpo de Bomberos en todo lo que podamos en cuanto a la remoción de escombros de los negocios formales e informales y también en reconstruir y aprovechar hacerlo de una manera más ordenada y de poder prevenir incidentes como este, apoyar a la gente de los comerciantes informales o vendedores por cuenta propia que se vieron afectados en este incidente. La ayuda municipal llegará a través de la Gerencia de Renovación Urbana, que primero trabajará en la remoción total de escombros, luego se realizarán evaluaciones y se entregará material de construcción a los vendedores que ya tenían un puesto en la zona. Exactamente, la hipótesis es que fue un cortocircuito el causante de este incendio en esta zona, que nosotros le clasificamos como número 3, que significa que su magnitud de fuego fue tan voraz que podría ser mucho más grande. Como pueden ver ustedes, aquí tengo una lista que fueron prácticamente 11 negocios los que se consumieron totalmente, que son grandes y tenemos 11 negocios que son pequeños, informales. Los comerciantes aseguraron que las pérdidas podrían ascender hasta los 25 mil dólares.